Nunca dije no Nunca y nunca me eché para atrás Bocas palabras al entendedor tu darás Ser agradecido cuidar a la familia Echarle chingazos y dejarles de que hablar Trabajo derecho aunque no parezca verdad Ya lo dije arriba yo no estoy para explicar Si ocupan un par aquí estoy listo pa' brincar Si jalan la pata yo me tengo que encargar Tengo casas verdes, bodegas y montañas Tengo lo que tengo porque yo sé trabajar Si doy un tropezo me levanto de engreñar Si me ven pa' atrás el pulso yo voy a agarrar Y nunca dije nunca viejones Y así serán los corridos con gustos pa' la ponciera Ahorita es correo pero avionetas serán Los socios me buscan porque tengo calidad Aquí no hay violencia solo ganas de champear Nunca dejo abajo y ese deja de que hablar En mis tiempos libres mi caballo talibán Un cigarro verde para ponerme a volar Colección de armas es mi gusto personal BMW Boucher, mi diesel y mi Porsche Cayman No levanto polvo y les quiero aclarar Aquí hay color verde saludos pa' mi carnal Me voy, me despido, las cuentas no me esperan Salvador mi nombre echaba para mi clica Música 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 Música